¡Suscríbete al canal! Esta noche, Luis Castro en La Pura Verdad. Casi 10 años después del nacimiento del PANAL. Nueva Alianza, sí. Nuestro décimo aniversario, Gabriel. Y casi cuatro años después de dirigir el partido, de presidir el partido, ¿sigues hablando de los políticos como si no fueras uno de ellos? Por supuesto que soy político y que hago política, pero no soy uno de ellos. Sin demagogia, explícame. Va, neta y derechito. ¿De qué es tarta la gente ahorita? Del mismo discurso, de las promesas incumplidas, de las mentiras, de la corrupción, de la impunidad, de más de lo mismo. Entonces, si tratas de hacer las cosas diferente para cambiar las cosas, bueno, pues poco a poco, de una o de otra manera, vas haciendo las cosas diferente. Suena bonito. Debo reconocer que suena bonito. Casi cuatro años después, cuando llegabas a la presidencia ya por 2011... Junio de 2011. Decías, este es un partido de ideas de izquierda. Y hace muy poquito tiempo acabas de decirle a mi compañero en esta barra de programación, a Beto Tavira, somos un partido liberal. ¿Qué fue lo que hizo que cambiaran el discurso desde las ideas de izquierda hasta el liberalismo? No, no hemos cambiado. Lo que pasa es que hay que comprender y estudiar el liberalismo y entenderlo. ¿Sabes cuál es un problema de la izquierda mexicana que despreció las ideas fundamentales del liberalismo del siglo XIX mexicano? No estoy hablando del neoliberalismo que trajeron la Thatcher y el Reagan. No estoy hablando del neoconservadurismo. Estoy hablando de aquello que conformó el Estado mexicano y que separó la Iglesia del Estado, que tiene una posición frente al modelo de desarrollo económico, que plantea el ejercicio de las libertades y además somos liberales o no cuando hacemos nuestros programas de capacitación. A lo cual es porque esta pregunta que haces me la hacen los chavos que entran a Nueva Alianza. Oye, pero ¿qué es ser liberal? Y además hay un elemento adicional. En las encuestas la gente cómo nos ubica y dónde nos ubica en el espectro. Y a la derecha ubican al PAN, al PRI, al Verde, Nueva Alianza, PRD y en adelante. Sería centro-izquierda en esta visión de la gente la percepción que tienen de nosotros. Pero te puedo decir, nuestra posición frente a la defensa de la educación pública es claramente progresista. Nuestra visión frente a la reforma fiscal es claramente progresista. Ni los de izquierda se atreven a tener una posición como la nuestra. Pero sí, estamos defendiendo el modelo de desarrollo capitalista. Sí estamos defendiendo, pero con ciertas reglas y con ciertas características. Si entendemos que el principal problema de México es la desigualdad social, la pobreza extrema y las contradicciones que de ello derivan. Vamos a un punto clave para determinar dónde están parados ustedes en este año electoral. ¿Con quiénes se aliarán y en dónde? De las concurrentes vamos con el PRD en el Distrito Federal. En Iztapalapa y en la delegación Cuauhtémoc. Y en el caso de candidatos a gobernadores, estamos con el PRI y el Verde en Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Baja California Sur. Y esto es, se debe quedar claro, en las elecciones federales contendemos solos. En los 300 distritos contendemos solos. Pero lo hicimos en el 2012, lo hicimos en el 2009 y lo hicimos en el 2006. Nunca hemos contendido aliados en las elecciones federales. Entonces, las alianzas contribuyen a distintos propósitos en los estados con elecciones concurrentes. Y ya depende de la realidad de cada estado, cuál sea lo que pensamos obtener o alcanzar como meta. Una alianza a nosotros, por nuestra condición, nos ayuda a defender y sumar plataforma y obtener mayores espacios de representación, pero va en demérito de nuestra votación. ¿Por qué decidieron enfocar su campaña a hablarle específicamente a jóvenes y mujeres? ¿Cuál es la estrategia concreta? Bueno, en la primera fase hubo tres públicos destinatarios. Jóvenes, mujeres y maestros. Maestros porque es nuestra principal base social, categoría social movilizada. ¿Luego no quieres que te pregunte sobre él, va a estar Gordillo? La de jóvenes y mujeres, porque los votos y el elector tipo, el elector promedio de Nueva Alianza son jóvenes urbanos entre 18 y 35 años y mujeres jefas de familia, con un resultado espectacular. Justo, por cierto. Y en las encuestas que vi el otro día, lo descubrí en un Twitter, pero en las encuestas de parametría, el tercer lema con mayor recordación, 66%, ser turquesa es defender la educación pública. Entonces ahí vamos, y si pensamos que Nueva Alianza solamente tiene cinco impactos al día, frente a 45, 50... Es mucho. Estamos comunicando conforme a los objetivos. Hablando de turquesa, me voy a acercar, señor director. Acércate, Gabriel. Usted tiene los anteojos color turquesa, la corbata color turquesa, las mancuernillas color turquesa, dos pulseras, la combi como la de cuadra y su candidato presidencial en las elecciones pasadas, dos pulseras color turquesa, tres pulseras color turquesa, un reloj color turquesa, supongo que ahí terminamos. De momento, sí. ¿Por qué, Luis? ¿En serio ese marketing funciona? Lo digo con todo respeto, a mitad de camino entre uniforme y disfraz, porque ya es demasiado. No sabes cómo genera una extraordinaria simpatía e identidad. Si vas a nuestros eventos... Entiendo que mucho de eso te lo han de haber regalado, probablemente. Casi todo me persigue el turquesa. Por cierto, hay un chisme por ahí que dice que van a revivir la combi para efectos despots de campaña. ¿Cuándo sale el programa? Para ver si es... No, ya dijiste que sí. La van a revivir. La estamos desempolvando, la combi, en efecto. La estamos desempolvando. Tengo dos anécdotas buenas con el reloj. La primera es que el mío no sale en las portadas de los periódicos y los de otros políticos y salen. Porque es de plástico. No da nota. ¿Y no cuesta medio millón de pesos? Tampoco. La segunda es... Estaba en una comida, de esas de empresarios y del año aniversario. Entonces me tocó una mesa donde no conozco más que a dos personas. Me conocen esas dos personas, tampoco me conocen. Y entonces uno me dice, ah, ¿tú eres Luis Castro? Y le digo, sí, te reconocí por el reloj. ¿No te gustaría que te reconozcan por otra cosa? En una cosa como esas es suficiente. Lo pregunto con seriedad, Luis. Tu partido es un partido que ha estado en la mente de la gente muy relacionado al sindicato de maestros. Porque el Bester Gordillo estuvo en la fundación del partido. Esto es un hecho histórico. Y por otro lado, hay un tema agridulce con las huelgas de los maestros. Particularmente aquí en la Ciudad de México hay un sector de la sociedad molesto. ¿Qué postura tiene tu partido respecto de eso? Bueno, es un tema importantísimo. Todas tus preguntas las has hecho con seriedad. Aunque la sonrisa te caracterice y la guionía también. Bueno, y cuando hablamos de la corbata, evidentemente es una pregunta más suave. Pero, mira, está clarísimo. Tenemos, por simplificar, dos tipos de métodos de lucha sindical. Y una está basada principalmente en las propuestas, en las demandas, en las negociaciones, en el diálogo, en la búsqueda de consensos, en lo que se refiere a la situación de las maestras y los maestros en cuanto a sus condiciones de trabajo. Pero, ahí están chambeándole, impartiendo clases. Y de ahí, si recuerdas nuestro spot, están resguardando y educando al tesoro más valioso que tiene la sociedad. Sobre las manifestaciones, te diría que en Nueva Alianza, si defendemos las libertades, debemos defender la libertad de expresión y la libertad de manifestación. Yo también la defiendo. Pero son libertades que tienen como límite los derechos de los terceros. Y que tienen como límite la ley y la paz. Y que no hagas rehén a los chavitos o las chavitas en el salón de clases, es legítimo. Pero está más complejo que esto que estoy diciendo. Porque ahorita está enrarecido el ambiente en entidades como Oaxaca o Guerrero. Y hay que reconocerlo y decirlo. Que van más allá del papel de las organizaciones. ¿Cómo se soluciona eso? No hay una solución mágica, pero sí hay que salir de la espiral descendente que hemos construido. Tiene que haber una extraordinaria, impecable, independientemente de los colores, relación entre el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Tiene que haber Estado de Derecho. Tiene que haber un nuevo tejido social que se dice fácil. ¿Pero qué significa? Donde está el descontento generar condiciones de organización, de relación y de gestión para que se vayan resolviendo problemas de abajo. Y es de medio y largo plazos. ¿Ustedes son un partido que apoya al sindicato magisterial? Nosotros somos un partido que aspiramos... ¿O son un partido apoyado por el sindicato magisterial? Ninguna de las dos cosas, porque incluso está restringido eso por la ley. Es correcto. Somos el partido político que creemos que somos, que pretendemos ser y queremos convencer a todos y a todas ser el partido que mejor representa los intereses, las aspiraciones y el desarrollo profesional y, en consecuencia, beneficio de la sociedad, de las maestras y los maestros de México. Pero no hay partido político que pueda manipular el voto de un maestro y una maestra. No hay partido político que pueda decir qué hacer. Tenemos que hacerlo defendiendo las causas y promoviendo todas las políticas públicas que estén en nuestro alcance para mejorar esas condiciones. Y ahí vamos. Como partido, ¿ustedes están de acuerdo con la evaluación docente? Por supuesto que sí. ¿Y con que esa evaluación tenga consecuencias? Nuestros legisladores de Nueva Alianza fueron parte fundamental para que en la reforma educativa, al establecerse el sistema de evaluación, uno no fuera punitivo de te evaluó, sales mal, te echo a la calle, eso se quitó. Te evaluó cuáles son las causas que salen aspectos negativos, cómo corregimos esas causas, cuáles son las causas positivas, cómo sostenemos, impulsamos o ampliamos esas causas. O te reeducamos, digamos, por un proceso de estudio. Nueva Alianza ha metido dos iniciativas de reformas al sistema de normales. No hemos logrado conseguir el consenso, pero una reforma al sistema de formación de maestros tiene un impacto en mayor corto plazo en la calidad del educando que todo un proceso complejo y positivo de reforma administrativa del servicio educativo. Entonces, claro que debe haber evaluación, pero una evaluación en la que el maestro o la maestra son tratados con dignidad, no está en peligro su fuente laboral, pero sí va a tener promociones en la medida que se supere profesionalmente y hay quien tiene la obligación de hacerlo y le esté dando opciones de actualización y de formación. Déjame brindar contigo, porque todos los partidos estén al servicio de la población y no al revés. Es muy importante, pero en este proceso de negociación de distintas alianzas y coaliciones, si observamos cuáles alianzas y coaliciones se cayeron, vamos a poder decir cuándo un partido político antepuso intereses partidistas frente a la agenda de la sociedad. Lamentablemente. Gabriel, después de la campaña nos vemos. Por favor.